Es lo que tenemos, un comunista que es un golfo, un ladrón, que nos va a traer el hambre, que como bien habéis dicho, viene precedido de las simbologías de otros países y que ahora mismo, refiriéndome a sus palabras, espero que dimita, así de rápido, nada más. Eso lo dijo este señor en el año 2019 en un debate en televisión entre los candidatos a la presidencia del gobierno. Cuando yo te esté, se abra juicional, dimitiré, así de rápido. Bueno, pues espero que lo haga. Ya no por ver, oye, que te regalamos el casoplón, que te regalamos todo, vete, es que es un cáncer para nuestra sociedad. Pero también es verdad que yo creo que a los españoles nos viene bien, o por lo menos a aquellos que lo hayan votado, verse de cara contra lo que nos traen. Y nos traen hambre, nos traen dolor, nos traen amargura, nos traen recordar una guerra civil que se produjo hace un montón de años, que eso ya estaba superado por los españoles, y nos traen lo peor, desgraciadamente, y es un país que adoro, que es Venezuela, nos traen lo peor de Venezuela, en lugar de traernos lo mejor. Es verdad que también os doy las gracias, porque gracias a la gentuza que tenéis allí y a la cual estáis intentando copiar, se vino lo mejor de Venezuela, aquí se ha ido a Estados Unidos. Normalmente los españoles de aquí no se han ido a Venezuela, ni los americanos han emigrado a Venezuela tampoco, no sé por qué, esto se lo tendría que hacer pensar. Dicho todo esto, creo que no puede ser que este señor y este partido político estén las instituciones españolas, porque es la forma que tienen desde dentro de dinamitar la democracia.